No sé cómo explicarte lo que siento Yo solo sé que al verte algo en mí Despertó, algo fue Que de tu sonrisa vino a mi corazón Me llamó y aquí me tienes La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación Porque fue que nuestros caminos llegaron al andén Y tal vez no quiera caminar al revés Eso fue en mi pasado algo que pregunté Y lloré Y aquí me tienes Solo quiero acercarme un poco Mirarte a los ojos Saber que para ti también Todo cambió Todo cambió Hay algo en tu mirada Que me tiene enamorada Solo quiero quedarme a tu lado y descansar La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación La, 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 la La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación La vida debe ser feliz 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 ¡Gracias!